Puesto Número 5 Drive Puesto Número 5 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Punto número 2 Hoy estoy a fuego, estoy chuki, dulces deliciosas como una cookie Hoy estoy a fuego, estoy chuki, dulces deliciosas chuki Hoy estoy a fuego, estoy chuki, dulces deliciosas chuki Hoy estoy a fuego, estoy chuki, dulces deliciosas chuki Hoy estoy a fuego, estoy chuki, dulces deliciosas como una cookie Tú eres linda, yo estoy ruling, nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy chuki, dulces deliciosas chuki Hoy estoy a fuego, estoy chuki, dulces deliciosas chuki Hoy estoy a fuego, estoy chuki, dulces deliciosas chuki ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!